muy buenas noches a todos el día de hoy vamos a hablar sobre la biblia de la mujer conforme al corazón de dios esta es una biblia que lo que busca es conectar el corazón de la mujer con el de dios y vamos a ver cómo es que hace todo esto es la editora general es elizabeth george muchos la recordarán por su libro una mujer conforme al corazón de dios esta es una edición limitada de esta biblia que en realidad vienen cuatro presentaciones las cuatro las pueden encontrar en publicidadquiries.com las cuatro traen el mismo contenido solamente cambian los colores el empastado los detalles y digamos que esta es la edición limitada y vemos que la caja viene en una cajita viene con una ventanita donde podemos ver el diseño de la biblia en la parte de acá arriba nos dice el nombre de la biblia la biblia de la mujer conforme al corazón de dios reina valera 1960 que es la versión más utilizada en español y este es el editorial portavoz tenemos de nuevo el nombre de la biblia editorial portavoz y la versión y por aquí lo mismo en la parte de acá abajo el logo de portavoz a colores la versión y el código no esa es la edición limitada y en la parte de acá atrás vemos nos explica un poco más de la biblia pero esto es lo importante nos dice que trae la versión reina valera 1960 tiene 66 introducciones a los libros de la biblia 172 biografías de mujeres y hombres de la biblia 400 400 perlas de sabiduría que vamos a profundizar en eso más adelante 25 artículos temáticos 66 lecciones para la mujer de hoy y esto es lo que les decía no que esta biblia busca dar enseñanzas que conecten el corazón de dios con el corazón de la mujer de 165 devocionales es decir es una biblia devocional y 250 versículos favoritos ahora vamos a verla ya vamos a abrirla y viene en esta presentación vemos aquí el alto relieve o perdón el repujado se siente al tacto la versión y el logo del de la editorial esto se siente estela se siente rugoso y esto es liso se siente la diferencia en el tacto vemos que es filo plateado viene de esta manera atrás del sello de garantía adquiridos y el código entonces vamos a abrirla para conocerla mejor vemos que vienen dos colores el color negro que es la impresión normal y en color esto es un lila medio rosado vienen las rayitas los títulos y los versículos y la las anotaciones entonces estos que ven por aquí por ejemplo este se llama vida diaria son enseñanzas que son útiles en el día a día de cada mujer no vamos a continuar y nos encontramos con esto día 178 un día a la vez salmos 118 24 entonces esto no sale porque estamos en el libro de salmos entonces en el libro de salmos podemos sacar una enseñanza que es esta un día a la vez y meditar en ella no este es un devocional y a diferencia de las otras biblias de estudio que hemos estado viendo que buscan entender más la arqueología la historia el contexto histórico y la teología esta biblia lo que busca es la aplicación diaria de lo que dice la biblia para la mujer de hoy es más una es más una biblia que se puede usar día a día no esa es la diferencia de esta biblia con las otras que esta biblia se enfoca más en la mujer de hoy en que puede ayudarle a la mujer en su día a día en su vida estos cuadritos son los que le ayudan no vemos que hay versículos importantes señalados por ejemplo acá tus pruebas no esto es vida espiritual vamos leyendo y encuentras estas porciones de lectura no mujer ocupada esto viene de la enseñanza del salmo 119 18 y así nos dice acá también cuál es cuál es cuál es el próximo devocional nos dice que está en la página 803 vamos a verle el principio vemos que tiene una página de presentación por si se la quieren regalar a alguien o dedicársela a sí mismas esta es una biblia exclusiva para mujeres no hay una versión para hombres de esto vemos el contenido todos los libros de la biblia y acá viene lo interesante biografías bíblicas esta vida tiene bastantes biografías de mujeres y hombres obviamente más mujeres que de repente no son muy conocidas por ejemplo tenemos aquí la esposa de jairo tenemos la esposa de jop tenemos que colías hulda merab no son tal vez mujeres que han pasado desapercibidas para la mayoría de personas que leen la biblia pero que tienen algo importante para decirnos entonces vamos a la biografía nos dice en qué página está la biografía de cada una y qué podemos aprender de esa persona acá hay artículos de perlas de sabiduría vamos a acercarlo un poquito para que lo vean mejor esto ayuda mucho en el en la vida cotidiana de una mujer por ejemplo vida diaria nos dice temas que hablen sobre el éxito tienes todas estas páginas la disciplina la sabiduría etcétera no vida familiar hijos finanzas hogar matrimonio etcétera hay también vida espiritual y son todos estos temas aquí nos habla un poco elizabeth george y aquí te da un índice de cómo un manual prácticamente de cómo usar esta biblia no vemos que hay introducción a cada libro de la biblia acá están la biografía de las mujeres vemos relatos de mujeres no tan conocidas que vienen en cuadritos chiquitos y de las más conocidas y vienen en páginas más grandes porque hay más información hay biografías también cortas de hombres de la biblia seguimos aquí y acá nos dicen cómo nos presenta esta información de la vida diaria no vida diaria vida familiar vida espiritual y cada uno con un simbolito la vida diaria es un solcito la vida familiar un arbolito y la vida espiritual una palomita cada vez que veamos estos símbolos es porque hay una porción de información lecciones para la mujer de hoy y directo a tu corazón y las lecturas devocionales versículos favoritos también marcados acá nos explica un poco más de qué es la biblia cómo está dividida para alguien digamos nuevo que no nos no entiende muy bien todavía de la biblia y esto también es como que un botiquín de emociones dice cuando necesitas ayuda por ejemplo cuando alguien te te ha herido o te ha decepcionado no te dice que vayas por ejemplo a colosenses 3 13 y ahí puedes encontrar un mensaje de dios para ti también tienes en mateo 6 14 en en mateo 18 el 21 el 22 etcétera no cuando eres inmigrante cuando es difícil mostrar compasión y así cuando estás desempleada enojada enamorada soltera cuando has pecado etcétera no son temas y son bastantes que te pueden ayudar en en cualquier conflicto o momento de la biblia de la vida acá tienes el antiguo testamento y aquí se nos muestra el libro de génesis y a diferencia de las otras biblias de estudio que tenían bosquejos y estaban muy bien este divididos estos de estos bosquejos de aquí te da un común resumen de lo que vas a encontrar por ejemplo acá está el génesis capítulo del 1 al 2 es la creación y aquí te dice un poco más de lo que vas a ver capítulo del 3 al 5 habla de las caídas y sus consecuencias otro resumen entonces ya te vas preparando o tienes una mirada más amplia de lo que vas a encontrar vemos que aquí en la parte de acá también tiene su cronología bíblica y aquí hay datos importantes que puedes buscar no por ejemplo la historia de la creación en estos versículos la primera profecía sobre jesús en génesis 3 15 el relato de noé y el arca tal todo esto te ayuda muy mucho cuando tú quieres estás en un culto o quieres enseñarle la palabra a otras personas y empezamos aquí el principio de la nueva vida génesis 1 1 este es el primer devocional sobre esta parte sobre esta esta parte de la biblia vemos aquí no se enseña también acerca de la oración seguimos y aquí nos da un relato sobre adán biografía de adán que hizo y dice directo a tu corazón que se puede aprender que puede marcar tu corazón sobre adán acá y sobre los hijos y acá tenemos eva vemos que es más extenso el la biografía también que puede afectar a tu corazón sobre la historia de eva abel hada etcétera ya tenemos el segundo devocional entonces la idea es de que tú vayas leyendo la biblia y conforme vas leyendo vas encontrando devocionales aplicaciones prácticas para tu vida diaria la esposa de noé etcétera decir toda la biblia está repleta de estas perlas de sabiduría de esta información que va directo al corazón de la mujer en la parte final vamos a ver por ejemplo aquí tus pruebas eso está en apocalipsis aquí acaba apocalipsis y acá hay un plan para él para leer la biblia en un año entonces conforme tú vas leyendo vas marcando lo que has leído tienes aquí para los 365 días plan para memorizar versículos de la biblia 250 versículos entonces en la primera semana tienes que memorizar estos cinco versículos lo lees un día lo meditas lo aprendes y luego vas por el otro y así y así tienes es un plan muy bonito que se ha hecho en esta biblia de aplicación práctica para la mujer de hoy vamos a adelantar un poco porque son bastantes acá acaba y acá está cómo estudiar la biblia y ésta de esta parte se basa en tres puntos observación interpretación y aplicación como les dije esta es una biblia muy práctica muy muy fácil de usar que lo que busca es que no sólo aprendan acerca de la biblia sino que lo usen en su vida diaria y acá dice cómo dirigir un grupo de estudio bíblico porque lo que busca también esta biblia es que tú como mujer al aprender todo lo que tiene la biblia para ti también puedas enseñárselo a otras mujeres hoy aquí te dice cómo hacerlo las funciones del líder un buen comienzo 12 ideas útiles para enseñar las cinco problemas comunes cómo solucionar los ideas de etcétera aprende a aprender de la experiencia y acá está el índice de devocionales digamos que tú no quieres leerlos en el orden que te los pone sino que necesitas un mensaje puntual sobre algo aquí puedes encontrarlo quién tiene la culpa aún mejor la familia política a levantarse temprano etcétera no hay varios temas que te pueden interesar que están repletos por toda la biblia en 365 partes para que lo puedas leer uno cada día y termines todo en un año entonces ahí terminaría la biblia de la mujer conforme al corazón de dios una de las biblias preferidas por las mujeres y ya han visto por qué no entonces ahí nos vamos a quedar ya saben que la pueden encontrar en publicidad tiros puntocom en sus cuatro presentaciones las cuatro traen lo mismo solamente cambian el empastado y los colores así que nos vemos